Todo preparado para la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba. Han pasado casi 90 años desde que Calvin College acudiera a la isla separada por poco más de 160 kilómetros de la costa estadounidense. Obama ha prometido a las organizaciones de disidentes como las Damas Blancas que hablará con Raúl Castro de la represión y el uso de la violencia contra las libertades públicas. Lo más importante que pueda haber en el mundo después de 90 años de un presidente negro venga aquí a Cuba a unir las relaciones y acabar con toda aquella maldad que existía, que se acabe el bloqueo, que se acabe ya esa homenación que hay con la base naval de Guantánamo. El mundo necesita paz. Ojalá sea realmente cierta las intenciones del presidente y del gobierno de Estados Unidos de establecer relaciones de amistad sincera, sin condicionamiento, sin intereses, sino una simple relación de respeto. Aprovechando el asentamiento del deshielo de las relaciones bilaterales que comenzó en diciembre de 2014, los movimientos empresariales se intensifican. La cadena Starwood ha firmado un acuerdo para operar el Hotel Inglaterra de La Habana Vieja y el Hotel Quinta Avenida en la barriada de Miramar. Ya hay un acuerdo para restablecer 110 vuelos diarios directos y los estadounidenses pueden hacer viajes en la categoría pueblo a pueblo, evitando la vigente prohibición de acudir como turistas.